¿Qué onda gente? Estamos una vez más en mi canal. Bueno, esta vez para reaccionar a los minutos de Nacho contra Mecha. De la jornada 3. Sí, no mal recuerdo. Y bueno, espero que les guste el video. Y bueno, vamos allá. Vamos allá con los minutos. Ay, Karen. Esquiciado, Bars. Estamos ready. ¡Arranca, Nacho! Sí. Oh, oh, oh. Quiero más amor de la gente de La Plata. Allá, como el pibito que está tirando la mano así como si le fuese salir el brazo. Me encanta. Con cariño, boludo. DJ, son. DJ, DJ, DJ. Sí. En tres, dos, uno. ¡Saltando! Por lo que veo, Goymechita está enojado. ¡Saltando! Fue solo un error entre hermanos. Aparte que estabas de acuerdo, tarado. Así que ahora no te hagas el enojado. No, 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 no. Les cuento la historia de verdad. A ver, a ver. Les digo, che, ella no me para de hablar. Él me dice, no pasa nada, no me voy a enojar. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? No. No. Claramente que sí. Entonces no pongas la cara de qué mal, qué ruin. Igual no pasa nada. Para que hoy no esté celoso a vos, también te doy una garchada. Te la dedico, te la regalo. Pobre Goymechita está muy chico. ¿Saben por qué pone esa cara de tarado? Ven que Mecha Corta que rápido está enojado. ¡Siga! No se lo puede ni aguantar. No se lo puede creer. Ya está ganas de gritar. ¡Vamos! El Mecha Corta es tan veloz que no es por lo explosivo, es por lo precoz. ¡Dame lo más! ¡Queda una más o dos! ¡Si querés, doy tres más para que sufras vos! ¡Una sola! ¡Una, dos o tres! ¡Todas me las banco! ¡Una de una su chica se puso en cuatro! ¡No! ¡Una de una su chica se puso en cuatro meses, todos están esperando mi declaración Sobre el tema de Nacho y mi ex, si pasó o no pasó. La verdad me chupa un huevo y de eso no pienso hablar hoy. Porque la nombró cinco veces, la extraña más él que yo. ¡Eso es lo raro, hermano! Y está claro, bobo. Por eso es que soy bueno y te doy apodo. Nachota, larga, me chupa un huevo. Eso ya lo escucharon los bobos. Aunque yo te hice lo mismo, porque vine a tu liga y me los cogí a todos. Y si mi ex novia me gorró con vos, no lo vi. Y la verdad me chupa un huevo si fue así o no fue así. Porque eso no va a depender de la mierda que viví. Si ellos me cagaron, habla peor de ellos de que lo que habla de mí. ¡Me chupa un huevo lo que hayas hecho! Yo a esas cosas les sé poner pecho. Te hacías el pijudo y decís tener la chota gorda. Pero tu carrera es chica y acá el tamaño se importa. Por qué rapear así me sale. Vengo a curarle todos los males. Soy mecha corta por lo precoz y lo sabe. Porque acabo rápido con mis rivales. Bueno, eso es verdad. Yo ya no estoy con mi ex, pero la mejor que le vaya mortal. Ahora estoy contento con mi relación actual. En tanto vos no la superés, no vas a poder avanzar. Muy buen minuto. ¡Qué minutazos! ¡Qué minutazos! Respondiendo mucho. ¿Cómo estás a gozando con esta batalla? Le da ventaja eso. Aparte que fue un mejor minuto que el de Nacho. Pero vamos a ver ahora. Ahora tiene Nacho para responder. Yo me desmayo. Me caigo acá. Se me picó. Y dije que esto se podía poner personal. La gente en su casa está disfrutando de un batallón, de una jornada increíble. Gracias al jurado por ser tan sólidos y tan representantes. Gracias al público de La Plata. ¡Qué viene, Plusito! Gracias a la persona de todo el mundo que está viendo esto. Gracias a Mister Ego también. Oh, yeah. La vuelta del minuto a sangre. Minuto de sangre. Me encanta. I got it. Mecha. DJ Sony. FMS La Plata. ¡Balos arriba! ¡Balos arriba! ¡Ahí me levanto, así no me desmayo. ¡Balos arriba! ¡Dame energía! ¡Eh! ¡En cuatro! ¡Tres, dos, uno! Es cuanto a estrategia, lo que Nacho en su casa se planteó. Pensó que yo le iba a hablar de eso como el resentido que soy. Pero para evitar eso lo nombraste vos. Viste que la estrategia por estrategia pensada no le salió. Es simple, es sencillo, es poner cepillo. Es saber cómo rapear y cómo invocar buenos estribillos. Si me habló todo el tiempo de mi ex para ganarme un cupo. Yamila, yo que vos me preocupo. Se ve que no la quiere tanto. Y eso es lo que tiene claro. Es como cuando compitió con Trueno y su rima le gritaron. Todavía está enganchado a problemas del pasado. Yo te consideraba una amistad. Pensé que éramos amigos, no me ibas a traicionar. Pero bueno, te doy un ejemplo de humildad. Y desde hoy soy su ejemplo de un amigo de verdad. Gato, ¿ves por qué no ganás campeonatos? Ahora hablas de plata, de Palermo y de contratos. Seguí juntándote con Papo. Pero al gordo lo re, Banco. Con él está todo mortal, no con su sombra de este banco. No se puede compararlo. Se comparar a Ronaldo con Ronaldo Nazario. Un poco más flojo, pero... Un poquito enojado. ¿Te parece así? Ahora vas a hacer un minuto. Y se lo damos en tres, dos, uno. Nachito, camina y va a la gloria. Simplemente rima y así marca la historia. Qué amigo con tanta trayectoria. Tan buen amigo que me comparte la novia. Y así todo el rato. Para que sufras, puta, novato. Sos una doncella. Soy amigo de Papo y de Papo de ella. Gato. ¿Qué pasa, Maprim? De mi relación, la de mí. Por mi perfecto pedazo de Gil. Yo estoy con Yamila. Él está con Yamil. Doble sentido. Así que guacho, yo que estoy tranquilo. Hay que cumplir su sueño. Tu chica eso no le gustaba. Por eso estaba conmigo y muerde la almohada. No dormía, todo lo contrario. Yo sí tengo las rimas de mi barrio. Me ponen la carita de contento y enojado. Y me encanta que por dentro me quieren cagar a palo. Una más. Lo haces más divertido. Así que guacho, podés llorar tranquilo. Abajo, ¿qué vas a hacer? Darme competencia. Enfrente mío te morí de prepotencia. TIEMPO, 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 TIEMPO. Más o menos el minuto de Nacho. Pero bueno, estuvieron viendo. Bueno, eso fue todo por los minutos de Nacho y Mecha. Creo que estuvo superior a Mecha. Y el final de esa batalla se le acabó llevando a Mecha. Ya que manejó mejor el argumento de la batalla. Porque Nacho estuvo siempre tirándole lo mismo de la exnovia de Mecha y cosas personales. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.